Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión. El capítulo 174. De la serie. Autógrafo. Los amores de Sakura. Donde veremos como Sasuke intentará rescatarla. Pero sin más disfruten del video. Sakura. Sabes como Madara te ató allí. No lo sé. Una vez me desperté en el suelo. Me sedaron de nuevo y luego. Cuando me volví a despertar. Ya estaba aquí. Si no hay escalera. Solo hay una forma de bajarla. Pero es muy arriesgado. Sakura. Escucha. Voy a disparar la cuerda que te atallí para romperla. Cuando te caigas. Te atraparé lo más rápido que pueda. Prepárate para eso. De acuerdo. Bien. Me hará caer. Podré atraparme. Kurt. Ya está. Lista de la cuerda que te dio a por la tierra. Sakura Sasuke, lo lograste Vamos, salgamos de aquí ¿Cómo está Itachi? ¿Cómo está Itachi? ¿Cómo está Itachi?